Me parece como extraordinario que haga 10 años. Parece que comenzamos solamente ayer y ha pasado tan rápido el tiempo. Pero en la vida de las universidades 10 años no es nada, absolutamente nada, es un suspiro. 10 años, que no es nada, pues es un suspiro. Cuando uno va detrás de un sueño siempre es fácil, aun cuando, o por lo menos cuando pasa el tiempo se le olvidan las cosas difíciles. La primera generación entramos y éramos solo 60 personas. Si un profesor faltaba, yo llamaba a los alumnos a la casa. Antes yo era el pelado, ¿cachai? Ahora soy el tío. Incluso me acuerdo que hasta un parte de matrimonio me llegó por ahí de algún estudiante. Bueno, yo no he trabajado en otro lado, así que me encanta trabajar allí. Es un buen trabajo, sí. Trabajamos mucho, mucho, mucho. Éramos 50 personas las que trabajábamos horario completo, ahora somos 300. Más alumnos. Llegaron acá con chalas y hawaianas y qué sé yo, y bermudas, y ahí estaban todos esterneados y encorbatados. ¿Quién te vio? ¿Y quién te ve ahora? ¿Qué es esto? Mi mamá es alumna de la universidad. Bueno, mi hijo estudia acá. Bueno, yo tengo un hermano jesuita. Tengo un hermano jesuita, tengo, soy ignaciano. Yo conozco a los jesuitas hace 35 millones de años. Por ahí son tipos medio misteriosos para mí, ¿verdad? O sea, como que no logras a veces... ¿Cómo son estos jesuitas? Son muy sabios. Entramos para aprender y salimos para servir. Bueno, los jesuitas son... bien hinchadores. Riguroso, desgarrado, y que saben que en el escenario del razonamiento es donde se juega la búsqueda de la verdad. Son cabezones, sí. Son cabezones. Son una cara de la iglesia, una cara del catolicismo, que más me gustó. Es la mejor cara que existe. El gran promotor de todo esto fue el padre Arroyo, que tenía ya la idea de querer convertir esto en una universidad. Con el padre Monti, que fue el primer rector, yo mismo y otros hicimos. Fomos los que comenzamos esta universidad. Los jesuitas mismos no sabíamos bien si queríamos universidad y qué tipo de universidad queríamos. Que es social, que es plural, que es católica, que tiene que ser de calidad. Todos los superyó, dijéramos. Cuando ya se hizo la universidad, me pareció que por sí se cristalizaba un sueño de mucho tiempo. Yo soy Alberto Hurtado, y ahora hay una universidad con su nombre. Y con mi nombre. No, con él, el de él, no el mío. Desde luego me gusta el nombre. Tengo una gran admiración por Alberto Hurtado. A mí me encanta que esté en el centro. Es la única comuna que es democrática en Chile. Es una universidad top. Cuando mi viejo me iba a matricular, me llamó por teléfono antes de matricularme y me dijo ¿Estás realmente seguro que querés entrar aquí? Tenía la opción de entrar a la católica de la Chile. Entraba los dos, quedé en los dos. Pero opté de entrar acá. Y en realidad no, yo quería entrar aquí. No es McDonald's. Si vamos a tirarle flores, tiremosle flores. Recoge, invita, incluye. Porque esta universidad es mixta. Como el colegio. Esta universidad logra compatibilizar una fuerte identidad cultural y religiosa con una igualmente intensa apertura al diálogo y a la racionalidad crítica. Y eso le hace bien a Chile. Yo he sido laico total, siempre. Nadie te pregunta qué crees, si crees o no crees, en qué crees. Que está una universidad tremendamente comprometida con el país. Conciencia social. Nadie se va a preocupar de la educación chilena más que nosotros. Una plataforma de sueño, de esperanza, de movilidad social. Un grupo humano, una vocación académica profunda y todo eso puesto al servicio del país. Fue algo que a mí me fascinó. Estar con Amaro Gómez Pablo ha sido espectacular. Fue la mejor clase que hemos tenido. Y todo lo que es pasteles también, pues todo se hace acá. Si nada sale de afuera, nada viene de afuera. Viceministro de Finanzas de Perú. Es egresado de nuestro Máster de Economía. En Bolivia hemos tenido ministros. Académicos de la universidad empiezan a tener tribunas. Uno conoce a los profesores, muchos de los cuales, digamos, están trabajando en entidades de estudio o en empresas. Varios unos he puesto, lo que me llena de orgullo. Yo tengo una personalidad un poco fuerte y por lo tanto he peleado con algunos profesores. O sea, aquí están pasando cosas. La distancia en esta universidad entre la idea y la materialización de la idea es una distancia corta. Un lugar donde se pueden hacer demasiadas cosas, yo creo. Es el problema. Los próximos 10 años no pueden sino ser mejores. ¿Cómo va a ser? Que no se transforme en una universidad masiva. Que estén comprometidos con hacer de este país un país más tolerante, más justo. Yo creo que reinventar el hombre es un desafío que tiene esta universidad. Crecer en el sentido de llevar el Evangelio a la cultura, a la sociedad. Más abierto al mundo. Tenemos casas en lados separados de la calle. Yo creo que hay que empezar a imaginar ahora cómo construir puentes para no perdernos. Y el rol que va a cumplir en Chile, yo creo que nos va a permitir tener un país más equilibrado en lo humano, en lo social, en lo ético. Uno se siente participando de una gesta país que es muy importante. Me gusta estar aquí y haber sido parte de ese avance y de ese crecimiento. Que creo que en 10 años más vamos a estar pensando en qué falta. Que perseveren en el camino de ser universidad. De tener como destino crear gente de excelencia intelectual. Y no necesariamente hombre de negocio. Yo me lo imagino una universidad donde todos se sienten en su casa. Si me va bien en el examen, yo me graduo el 19 de octubre y a veces me pasa que no me quiero graduar en verdad. Yo me siento parte de la universidad, le tengo cariño a la universidad. De verdad, me gusta verla, me gustan sus triunfos, me los gozo. Soy como hincha del equipo, ¿cachai? Yo crecí acá. Y eso yo creo que es muy importante. Me trae muy buenos recuerdos y me da mucho orgullo además que esta universidad cumpla 10 años. Y que hoy día el sello y todo lo que nosotros llevemos afuera vamos a ser la cara. Vamos a ser quienes mostremos lo bueno que se formó aquí hace 10 años. Es decir que eso ha crecido enormemente. Pero eso no es solamente lo que importa, no que haya crecido. Lo que importa es que estemos dando algo que vale la pena. Para un Chile que sea más enmanable, un Chile que sea más afiatado unos con otros, que nos queramos, que queramos que todos avancemos juntos. Esa es un poco la visión esta más ética de esta universidad. Que cuesta mucho realizarla en la práctica y estamos tratando de hacerlo. Ojalá que tengamos razón. Ojalá que tengamos razón. Ojalá que tengamos razón.